Hola, ¿Cómo están mis queridos amigos y bienvenidos? Y bueno, pues tenemos esta nueva colección que se llama Grandes Ideas de la Ciencia de RBA México, que está dentro de National Geographic. Es una colección literaria de grandes ideas de los grandes científicos, como dice el título, ahora sí a tu alcance. Vamos a ver un poquito sobre esta colección, que si bien ya algunos me van a decir, oye, pues es que ya habíamos visto estos temas en otras colecciones, en otros títulos. Pues bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué novedades, qué novedades nos pueden dar esta colección, en la cual pues tienen unas portadas en vivos en color negro, con el nombre de cada uno de los autores en la parte de arriba a colores. Por ejemplo, la primera, que es de Albert Einstein, en la segunda de Isaac Newton y el tercero de Heisenberg, seguido de Max Planck, Feynman y es la quinta edición. Está muy variado, sí, está muy variado, tiene temas como la relatividad, como la gravedad, la teoría cuántica, está el átomo cuántico, Turing, la computación, Copérnico, el heliocentrismo, cuál más, pues muchos, muchos que, si a ti te gusta mucho esta, este tema, sí, las matemáticas, la química moderna, incluye también la ley de Hooke, sí, Cavendish, sí, la constante gravitatoria, la ley de Boyle, Marie Curie, la radioactividad y los elementos. O sea, está muy, muy interesante, muy interesante esta colección que llega hoy, precisamente, el 8 de mayo de 2023, llega a nuestro país. Es muy posible que lo puedas ver, ya sea el martes o miércoles de esta semana y tiene un precio de introducción de 90 pesos, la primera edición, la segunda va a costar 130 y la tercera en delante va a costar 190 pesos. Van a ser quincenales hasta la número 8 y ya después de ahí son semanales, sí, puestos de revistas y tiendas departamentales para que estén ustedes enterados. Es una colección, pues, algo cortita, estamos hablando de 50 números, algo así que un año y se puede decir unos 3 meses o ahí 4 meses, dependiendo si no es que se atrasa esta colección, esperemos que no. Acuérdense que el autor, el editor se reserva los aumentos, el número, el número de entregas, así también como la periodicidad, que ese es algo que, pues, tienen que tomar en cuenta todos ustedes al momento de meterse a esta nueva, nueva colección. Ahí les dejo el listado para que le pongan pausa, para que le den zoom, para que vean ahí cualquier título que les parezca interesante, sí, interesante adquirir. Yo le calculo que cada una de estas obras han de ser de unas 130, 160 páginas aproximadamente. Vamos a ver el fascículo de introducción, que, pues, como verán, dice National Geographic, Grandes Ideas de la Ciencia, y salen varios autores. Hablan sobre, pues, el mundo, la relatividad de todo, todo este tema científico que a muchos nos apasiona, también, con muchos teóricos también. A lo que estamos viendo es que no está numerado, entonces, para que también sepan ustedes, por si se preocupaban que iba a estar numerado, pues, no, no está numerado. Y vienen en pasta dura, pasta dura y en un color, en vivos de color negro. Podemos ver que cada uno de los autores tienen un color que los distingue. Vamos a ver de qué tamaño, de qué tamaño está. Y, pues, bueno, pues, aquí dice una colección dirigida y asesorada por científicos de talla mundial. Estamos viendo aquí, pues, la dirección de las obras y el consejo asesor, que son, pues, varios, pues, catedráticos que están dándole vida a esta obra, ¿no? Un panorama excepcional de la gran ciencia y sus protagonistas. Aquí estamos hablando sobre, pues, la química, la electricidad y el magnetismo, la teoría cuántica, átomos y partículas, matemáticas aplicadas, matemáticas puras. Vienen mucha información. Las ilustraciones son en blanco y negro. Vienen algunas, pues, ahora sí que imágenes informativas sobre la teoría en cuestión, ¿sí? El nivel de profundizaciones es increíble también, como lo dicen por aquí. Y, bueno, pues, los títulos, ¿no? Viene esta información. Acuérdense que este fascículo de introducción viene en el número uno. Entonces, estando comprando el número uno, pues, te viene esta información para que, pues, te deciden si vas a seguir con los demás, ¿no? Bueno, aquí están algunos títulos también. Acuérdense que en nuestra página web vamos a subir el listado para que estén ahí al pendiente de esta colección. Dime si te interesaría esta colección, si eres de España o de Argentina o de Chile, si ya les llegó esta colección, porque me imagino que sí. Coméntenos aquí en la caja de comentarios qué tal esta serie para nosotros, los mexicanos, que apenas acaba de llegar. Y, pues, bueno, pues, acuérdate de darle like, de suscribirte. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.